¡BREVES DEL ESPECTÁCULO! Lucero sorprende a todos al besar a Mijares en el concierto del 15 de septiembre. ¿Aún lo ama? Hola, les comento que, luego de más de un año marcado por la pandemia, los cantantes Lucero y Mijares volvieron al escenario con público presente, en una velada que, sin duda, quedará marcada en el corazón de todos sus fans, quienes deseaban verlos juntos cantando sus más grandes éxitos. Durante el concierto interpretaron el tema que dice, Seré tu amante bandido, y fue donde Lucero le plantó un beso a su ex esposo, provocando gran emoción en sus fans. Esto fue visto a través de un video que uno de los asistentes al espectáculo publicó en las redes sociales, video que rápidamente se viralizó. Y es que, mientras están cantando, Lucero se acerca a Mijares y le planta un beso, lo que desató grandes gritos entre el público presente. Esto se vuelve más interesante si recordamos que, en un programa pasado de El Retador, donde una participante interpretó el famoso tema, Amigos, no por favor, y Tati Cantoral lanzó estas preguntas. ¿Tú qué opinas de esa canción, Manuel Mijares? ¿Tú crees que los amigos no se pueden besar en la boca? Interrogó la actriz, bromista, jugando a coquetear con el cantante, mirándolo además con gran detenimiento. Si bien Itati lanzó la pregunta directamente al intérprete de Soldado del Amor, Lucero fue quien quiso responderla, y manifestó abiertamente su opinión ante el tema de los besos entre amigos, diciendo, claro que no, no se pueden besar en la boca, externó la cantante convencida. Tras este comentario, la intérprete de Soraya Montenegro aclaró, en tono bromista, que la pregunta había estado dirigida a Mijares. Es que yo estaba de metiche, dijo entre risas la novia de América. Y ahora Lucero comprueba que sí se puede besar a los amigos, pero en la mejilla. Y aunque todo el concierto estuvo plagado de momentos memorables, sin duda uno de los instantes más ovacionados fue cuando sonaron los primeros acordes de la canción Si me tenías, un tema del que se dice lleva una fuerte dedicatoria para Lucero, y que se ha convertido en una de las más queridas del repertorio de Mijares. De hecho, recientemente la cantante dejó en claro que no le gustaba ese tema, a pesar de que su ex marido ha explicado que no fue creada pensando en la también actriz. Es por eso que a los asistentes tomó por sorpresa el hecho de que Lucero cantara a dueto esta canción con Mijares, ganándose así por completo el corazón de todos los asistentes, quienes no dejaron de corear el éxito del intérprete. Al finalizar esta canción, Lucero comentó que ya le gustaba. Darle un beso a un amigo en la mejilla no tiene mayor importancia, pero ¿el beso de Lucero a Mijares significa que aún lo ama? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!